Hola hermosas, se cayó el vivo por primera vez, no sé qué pasó y se cayó, así que bueno, vamos a empezar de nuevo, ahí Instagram les está avisando, bueno, vamos a empezar de nuevo el live, porque tenemos que seguir y avanzar, no sé, les está avisando, Instagram les está avisando, yo entiendo que ya estamos en vivo, así que bueno, vamos a empezar. Hola, bienvenidas, gracias por estar acá, 7 pilares para crear y emprender tu negocio digital. Si sos coach o emprendedora y quieres empezar a emprender tu negocio, o quieres crear y emprender tu negocio digital, alrededor de tu marca personal, en 2022 estás en el lugar correcto. 7 pilares para crear y emprender tu negocio digital. Mi nombre es Carly Sorosco, soy coach, acompaño a coaches y emprendedores a crear y empezar su negocio digital de manera simple y profesional. Soy emprendedora desde el 2015 y pasé por varios tipos de emprendimiento, tanto offline como online. Entonces todo este tiempo me formé, me autoformé, emprendí, aprendí marketing, inventas, negocios, copy, varias herramientas que necesitamos para emprender. Pero lo que más trabajé es el autoconocimiento, la mentalidad, el desarrollo personal. Entonces para emprender necesitamos tanto la mentalidad y las herramientas. Entonces es muy importante trabajar la mentalidad, muy importante trabajar la mentalidad. Yo vi que en el mercado hay muchas herramientas, hay muchos tipos de cursos, programas y todo eso, pero que trabajan específicamente o la mentalidad o específicamente las herramientas. Y en mi membresía, en la membresía, que ya va a salir a la luz muy pronto. Si quieres más información, mándame un mensajito. Pero en esta membresía lo que vamos a hacer es integrar la mentalidad, las herramientas, la estrategia y todo lo que tiene que ver con negocios y la comunidad. Entonces va a ser todo, todo un combo de beneficios para ti, porque vas a emprender. No solamente vas a trabajar tu mentalidad de decir el mindset, que sería el primer pilar de los siete pilares que ya te voy a comentar, que la mentalidad de lo posible, de que sí puedes emprender, sí puedes grabar videos, sí puedes emprender con tu marca personal. Esa es la mentalidad que necesitamos al principio. Y las herramientas también, que son muy importantes. Aprender para qué sirven las redes sociales, para qué, cómo, cómo puedo trabajar mis redes sociales. ¿Qué es marketing, ventas? Todo eso también es necesario, pero la mentalidad es como el 80% y la técnica y las herramientas son un 20%, pero son importantes, muy importantes. Entonces, los siete pilares para crear y emprender tu negocio digital son, primero, el uno, el pilar número uno es la mentalidad. Es trabajar, es verte como posibilidad, porque cuando trabajamos nuestra mentalidad, nuestro autoconocimiento, nos observamos, empezamos a ver la vida de diferente forma. ¿Qué quiero decir con esto? Es por ejemplo, ¿no? Tú quieres emprender y directamente haces un curso de Instagram para emprender tu negocio. Te va a dar mucho miedo, primero, grabar videos, exponerte, mostrarte, porque no vas a estar preparada, tu mente no va a estar preparada, porque no sé si será la primera vez que emprendas o digital, la primera vez que emprendas en digital es diferente, entonces, tal vez no estés preparada. Y creas que tienes el síndrome del impostor o que tienes miedo, pero simplemente puede ser falta de conocimiento y no miedo. Simplemente ese síndrome del impostor es porque tienes tanta información nueva que te paralizas. Hola Evelyn, bienvenida. Entonces, el primer pilar para emprender tu negocio digital, el primer pilar es tu mentalidad, es trabajar la mentalidad, es ordenar, ordenar tu mente, ordenarte internamente. Hola Evelyn, ordenarte internamente y creer que sí es posible y verte a ti que sí es posible, o sea, verte como posibilidad, verte accionando, haciendo que pasen las cosas. Entonces, el primer pilar es la mentalidad. Y en la mentalidad trabajamos. Hola, hola hermosa. Y en la mentalidad trabajamos el orden, el orden y la organización para que tú te puedas enfocar, el autoconocimiento, porque si tú te conoces, mientras más tú te conozcas, más claro vas a tener lo que quieres, vas a tener más claridad de lo que quieres en la vida. Vas a tener más herramientas para poder decir, ah, bueno, es que ya me pasa esto. Por ejemplo, en mi caso, a mí me encantan las herramientas de autoconocimiento y tengo dos herramientas con las que trabajé y que me han resultado más fáciles, o sea, más simples para conocerme, ¿no? Son las más poderosas que conozco para conocer. Una es el Feng Shui de la personalidad y la otra es el Enneagram. Las dos son muy buenas. Entonces, yo conociendo esas herramientas me doy cuenta de cómo es mi personalidad y qué es lo que me molesta, qué es lo que a veces me impide lograr resultados. Por ejemplo, en mi caso, en Feng Shui tengo madera y tierra. Entonces, eso hace que muchas veces me desenfoque fácilmente o me pierda o me disperse. Tengo tendencia a dispersarme y a no enfocar. Entonces, como tengo esa tendencia y como ya conozco esa tendencia y ya me conozco un poco más y sé que eso me pasa por... porque simplemente es así mi mente, me disperso fácilmente y voy a mil, a mil, quiero hacer muchas cosas. Entonces, como ya me conozco, sé cuándo tengo que frenar, sé cuándo estoy dispersa, sé cuándo me estoy desenfocando. Entonces, ¿qué hago? Tengo herramientas internas que me permiten decir, no, 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 para, Carlis, tranquila, tranquila. Te estás acelerando. Conectate y empieza. Y conectate y enfocate. Entonces, esos son como mis mantras. Conectate y enfocate. Tranquila. Porque tiendo a irme y dispersarme y no enfocarme. Entonces, para eso lo que hago es conocerme. Entonces, mientras más me conozca, mucho mejor. Y el primer pilar de estos siete pilares para crear y emprender tu negocio es la mentalidad. Es trabajar tu mentalidad. Y en esa tu mentalidad también tienes que tener claro para qué estás emprendiendo. Si tú al empezar tienes claro para qué lo haces, en el camino del emprendedor no es de su vida y de disfrute todo, disfrutar y romántico, ¿no? Todo romántico y decir es que es mi pasión y lo amo y lo disfruto todo el tiempo. No. El camino del emprendedor es estoy bien porque me ha ido bien y estoy haciendo todo bien y estoy bien, feliz. Y de pronto me va mal o pasa algo que me bajoneo, por ejemplo. Me bajoneo y digo, no, que quién soy yo para emprender, que no sirve de nada lo que estoy haciendo. Entonces, y para esos momentos viene la claridad y te saca de ahí. Dices, no, es que yo estoy emprendiendo por A, B, C, D. En mi caso, yo estoy emprendiendo porque quiero tenerlo todo en la vida. O sea, quiero poder atender a mi bebé porque soy mamá, estar con él, educarlo, criarlo, trabajar, ser profesional, generar ingresos. O sea, quiero eso. Quiero tener mi esposo y estar bien con él, dedicarle tiempo a la familia, a los amigos, tiempo a mí. O sea, por eso emprendo. Porque si voy a un trabajo en relación de dependencia, es ir ocho horas donde yo me voy a perder todo eso. El estar con mis hijos, o el estar con mi bebé, o el estar con mi marido, o el estar tal vez haciendo ejercicio, haciendo lo que me gusta. Entonces, me encanta a mí gestionar mis propios horarios. Me encanta a mí gestionar mis horarios. Me encanta a mí poder decir, bueno, hoy voy a trabajar de tal hora a tal hora y después voy a estar con mi bebé y enfocarme en esos momentos. Entonces, eso es lo que yo quiero. Por eso estoy emprendiendo. Por eso emprendo. Por eso emprendo. Sé que no es fácil, pero cada vez que estoy abajo ahí digo, no, ¿para qué sigo? Si a nadie le interesa lo que hago, si a nadie le interesa lo que estoy haciendo. Entonces, cuando me siento así, me conecto inmediatamente, o sea, cada vez es menos el tiempo en el que tardo de decir, bueno, estoy emprendiendo para esto y tienes que seguir adelante y seguir adelante. Entonces, para eso es trabajar mucho la mentalidad. Es la, es el primer pilar. Es la base de todo. Porque si tú crees, o sea, si tú dices, bueno, yo quiero emprender, pero sientes que no lo puedes y dices, ay, es que tengo miedo a tal. Entonces, ahí hay una incoherencia, mente, emoción y lenguaje. Entonces, hay una incoherencia. Si tú alineas todo eso, si tú alineas y dices, yo voy a emprender y lo dices y lo haces y lo sientes, vas a fluir y vas a ir mejor. Entonces, vas a poder mantener una disciplina, mantener un orden, mantener un enfoque. Entonces, para emprender se necesita mucho orden, mucho enfoque, mucha disciplina, mucho, mucha perseverancia y de seguir y de seguir y de seguir y de avanzar y de mejorar y de mejorar. Es mejora continua. Entonces, el primer paso, el primer pilar es la mentalidad. Bueno, mis hermosas, luego el segundo pilar para emprender con tu marca personal es, una vez que tú ya tienes claro lo que quieres y de qué, para qué quieres emprender y para qué estás haciendo lo que estás haciendo, es empezar a construir tu marca personal. Con toda esa claridad dices, bueno, entonces, ¿qué es tu marca personal, no? Entonces, tu marca personal es, eres tú simplemente, pero con tu profesional. Eres tú profesional. Entonces, si tienes claro lo que quieres, vas a construir tu marca respetando tu estilo personal, tus valores, tu estilo de vida, respetando todo eso. No tiene que ser otra persona, tienes que ser tú, pero tener claridad de tus valores, de lo que quieres, de lo que te gusta, de lo que vas a hacer, de cuánto vas a trabajar, de cuánto le vas a invertir de tiempo, de cuánto vas a invertir de dinero. Todo el tiempo hay que estarnos formando, ¿no? Entonces, trabajar eso, ¿no? Trabajar tu imagen, el mensaje, el diseño. Es empezar a trabajar eso. El segundo pilar es trabajar tu marca personal. Luego, viene el tercer pilar, que es el cliente. De tener claro quién es tu cliente. Y aquí, muchas veces, al empezar, emprendemos y... Por ejemplo, ¿no? Somos coaches y queremos y sabemos que el coaching le hace bien a todo el mundo. Si todo el mundo supiera coaching y tuviera las herramientas de coaching, estaría mejor. Entonces, como sé que le hace bien a todo el mundo, le quiero vender a todas y a todos. Entonces, cuando digo, no, es que tengo que definir un cliente, ¿por qué? ¿Por qué tienes que definir un cliente? Porque la comunicación de hablarle a una persona de 20 años y a una persona de 50 años es totalmente diferente. Es diferente. Porque la persona de 20 va a estar pensando en otras cosas que la de 50, por ejemplo, ¿no? O la de 40. Van a estar en momentos diferentes. Y es poder elegir y decir, bueno, entonces, ¿a quién yo le quiero vender? ¿A quién le quiero hablar? ¿Quién es mi cliente? Y hablarle a ese cliente. Y tratar con ese cliente. Y saber qué le duele, qué siente, en qué le puedes ayudar o servir. O en tu trabajo, cómo le ayuda a ese cliente. Entonces, es enfocarte en el cliente. Y es trabajarlo. Hay que trabajarlo desde el principio. Hay que irlo trabajando, irlo trabajando desde el principio. Porque, por ejemplo, si tú nunca, nunca has emprendido y no sabes quién es tu cliente, vas a empezar a vender y te van a llegar clientes. Vas a empezar a atraer con tu comunicación a diferentes tipos de cliente. Pero a mí me gusta más que tú elijas con quién quieres trabajar desde el principio, ¿no? Dices, bueno, es que yo quiero trabajar con este tipo de cliente. Y con este tipo de cliente me gustaría trabajar y con este tipo quiero trabajar de cliente. Entonces, tú vas a atraer a ese tipo de cliente porque tu comunicación va a ir enfocada a ese cliente. Después, el cuarto pilar es que tú crees tu modelo de negocio. Una vez que tú ya tengas la mentalidad adecuada. Dices, yo quiero emprender y eso es lo que voy a hacer. Después, el segundo pilar, digas, bueno, voy a crear mi marca personal. El tercer pilar, bueno, ya sé a quién le voy a vender. El cuarto pilar es tu modelo de negocio. ¿Qué es lo que le vas a vender a ese cliente? Entonces, es crear un sistema, una estructura, un diseño de decir, bueno, yo voy a empezar por esto. Como me gusta, hay un producto mínimo viable. Entonces, voy a empezar por el producto mínimo viable, pero después voy a crear todo esto. O por lo menos tener un mapa en el que vas a seguir tu ruta. Una idea de mapa de que vas a seguir tu ruta. Vas a ir caminar por ese mapa. Entonces, vas a ir mejorando y puliendo ese mapa, pero ya tener claro ese mapa. Perfecto, después de que tú ya tienes claro tu modelo de negocio, ya tienes muy claro de decir, bueno, yo voy a emprender, voy a hablarle a este cliente. Mi marca personal es esta, voy a hablarle a este cliente y voy a crear este servicio o estos servicios o estos productos o infoproductos. Entonces, el siguiente pilar es el marketing digital. El marketing digital va a dar voz a todo eso que ya hemos trabajado, a lo anterior, va a dar voz a tu marca personal, a tus servicios, a tu modelo de negocio, va a dar voz a eso. Hola, Catita, bienvenida. Entonces, eso va a ser el marketing digital. Entonces, muchas veces yo vi que al principio, como no tenemos mucho conocimiento, emprendemos con, creyendo que si publico, ya está, me van a venir a comprar todo el mundo o es suficiente. Entonces, a veces usamos, como le escuché una vez a una marketer, decir, usamos el marketing de la esperanza. Yo publico con la esperanza de que alguien me va a comprar, con la esperanza de que esté funcionando. Entonces, no, ese marketing no, no tenemos que usar. Tenemos que usar el marketing digital, pero el marketing digital se basa en tu modelo de negocio, tu cliente, tu marca personal y tu mentalidad. O sea, es el paso cinco, es el pilar número cinco. Y muchas veces las personas emprenden desde aquí, desde este marketing digital, desde la herramienta, la estrategia y todo eso. Sin tener claro para qué están emprendiendo, sin tener la mentalidad adecuada de decir yo puedo hacerlo y se frustran y creen que no son buenas y creen que no van a poder. Porque precisamente no es que no van a poder o no son buenas, simplemente están empezando desde el pilar número cinco. Cuando les falta cuatro anteriores, cuatro anteriores. Entonces, es muy importante trabajar el marketing digital porque es lo que va a dar voz a todo el trabajo que viniste haciendo. Bueno, es desarrollar la estrategia, empaquetar el producto. Es como empaquetar el producto. A mí me gusta ver Instagram, por ejemplo, Instagram como las ventanillas de las tiendas donde ven todo el producto. Más o menos así es el marketing, no? Que muestra todo lo que tú vas a vender, todo lo que tú tienes que hacer o lo que vas a hacer o lo que quieres vender. Y bien, también te ayuda a definir cuál es tu canal principal, por dónde vas a empezar, qué vas a mostrar, qué contenido vas a publicar, cómo lo vas a publicar. Entonces, todo eso es el marketing digital. Todo eso se basa en el marketing digital. Luego, en el pilar número seis vienen las ventas. Y aquí es mucho, mucho también trabajar la habilidad de vender y la mentalidad, porque muchas veces tenemos muchas creencias negativas acerca de la venta, que yo quiero emprender mi negocio. Hay mucha incoherencia, no? De decir, bueno, yo quiero emprender mi negocio, pero no me gusta vender. Y un negocio se basa en las ventas. Un negocio se basa en las ventas. Si no tienes ventas, no es un negocio. No es un negocio. No sé qué será, pero no es un negocio. Entonces, hay que vencer, no? Hay que trabajar estas creencias acerca de las ventas. Entonces, es muy importante trabajar las creencias, la mentalidad acerca de la venta. Y también es muy importante ganar habilidad, saber cómo funcionan las ventas, saber vender, tener herramientas para poder vender de manera simple, pero tener herramientas, trabajar esas herramientas. Después, el pilar número 6 de 7. Una vez que ya sabemos que vamos a vender y estamos empezando a vender, tenemos que el pilar número 7 muy importante es analizar el resultado. Si yo me pongo un objetivo en ventas, por ejemplo, si me pongo un objetivo en ventas y en un tiempo o en cantidad, después tengo que bajar y analizar todo lo que hice anteriormente y mejorar. Bueno, si se logró el resultado, si genial, que voy a hacer para mejorar, no se logró el resultado, si genial, que voy a hacer para mejorar todo el tiempo hay que estar mejorando. Y este análisis de resultados nos permite evaluarnos a nosotros como personas, porque eso es lo más lindo de emprender, de emprender tu negocio con tu marca personal, es que a medida que vos vas creciendo como persona, también va evolucionando tu marca. Evolucionas tú y evoluciona tu negocio, evolucionas tú y evoluciona tu negocio, o sea, no van separados, no hay separados. Aquí, cuando emprendes, nada está separado. Cuando emprendes, no es que tú vas a un trabajo en relación de dependencia, por ejemplo, vas de 8 a 5 y después a las 5 vives tu vida. Divides mi trabajo y mi vida. En este caso, cuando tú emprendes, tu trabajo y tu vida es tu vida, o sea, ya no existe trabajo y vida, es tu vida y tu vida la organizas en trabajar estas horas o este tiempo y disfrutar de mi familia o de otras actividades que quieras disfrutar en otro tiempo. Pero es tu vida, ya no se divide. Estás ahí tú, viviendo la vida y llevando a cabo tu negocio. Así que es muy importante este pilar número 7, que te ayuda a tener claridad, que te ayuda a decir, ah, bueno, entonces estoy, quiero mejorar mi habilidad en comunicar mi mensaje. Por ejemplo, no voy a mejorar esta habilidad y este mes, ¿qué voy a hacer para mejorar esta habilidad? ¿Qué voy a hacer para mejorar esta habilidad? Entonces voy a hacer A, B, C, D, sí, genial. Luego, al siguiente mes digo, bueno, ah, ya, entonces, ¿qué habilidad ahora quiero mejorar o cuánto más quiero vender? Entonces, todo eso se va trabajando. Pero esos 7 pilares te van a dar mucha claridad de cómo es emprender y de qué puedes hacer para que tu negocio, para emprender tu negocio con éxito, para aprender tu negocio sin frustrarte en el camino y de estar siempre observándote y evolucionando y creciendo y trabajando para lograr resultados, qué es lo que se quiere. O sea, si tú logras resultados en tu negocio y te das cuenta de que puedes vivir de lo que te gusta hacer, o sea, de que tú tienes una pasión por algo y lo puedes llevar a cabo y lo puedes monetizar, es lo máximo. Te da muchísima energía, te hace muy feliz y a veces el camino no es ir así, simplemente va a haber, va a haber baches, pero si tú tienes la mentalidad correcta, vas a saber salir de ahí. Así que, bueno, mis hermosas. Los 7 pilares para crear y emprender tu negocio son mentalidad, mentalidad, marca personal, cliente, modelo de negocio, marketing digital, ventas y análisis de resultados. Son esos 7 pilares. Si tú tienes claro esos 7 pilares, nadie te va a detener. Bueno, mis hermosas, les cuento que muy pronto se van a abrir las inscripciones a la membresía. Por ahora se llama Emprender Haciendo, pero no sé si le voy a cambiar el nombre. Pero bueno, a la membresía. La membresía que estoy creando y diseñando para ustedes, para que puedan emprender de manera simple y profesional. Entonces, esta membresía, ¿qué le hace diferente a esta membresía? Lo que le hace diferente a esta membresía es que vas a tener la parte interna y la parte externa. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces yo vi que hay que hay cursos, que hay programas, que hay todo para emprender en digital y directamente te enseñan la herramienta. ¿Cómo funciona Instagram? ¿Cómo funciona tal cosa? Aprender la herramienta, pero más allá de la herramienta está la parte interna, la mentalidad. Si tienes la mentalidad adecuada y las herramientas, creces. Pero, 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 hay algo más que me encanta, que es la comunidad. Entonces, si tú tienes la mentalidad adecuada, las herramientas adecuadas y te sostienes de una comunidad, de personas que también están haciendo lo mismo que tú, que también están emprendiendo, entonces en equipo se llega más lejos y se crece más rápido y se, y se disfruta más el camino. Entonces, vas a conocer a personas que también están haciendo lo mismo, vas a, no vas a estar sola en este proceso porque vas, vas a conocer a personas que están haciendo lo mismo, que se pueden ayudar, que pueden colaborar. Así que, bueno, eso, mis hermosas, les quiero contar. Si te interesa saber un poco más de la membresía, mándame un mensajito. supongo que finales de marzo va a estar saliendo a la venta, pero por ahora está interno. Yo lo estoy llevando a cabo individualmente con cada persona para que trabajemos todos estos pilares y podamos emprender nuestros negocios. Así que, bueno, mis hermosas, las quiero mucho, las amo mucho, las espero el siguiente jueves y les cuento, antes les cuento que como para trabajar la mentalidad necesito enfoque, necesitamos, lo primero que necesitamos en la mentalidad es enfoque y ordenarnos, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es trabajar de martes a viernes una hora de 10 a 11 horas argentina. Estoy trabajando por Twitch, estamos haciendo un vivos, estoy haciendo vivos por Twitch donde trabajamos 25 minutos de enfoque, 5 de descanso, 25 de enfoque y 5 de descanso. Hoy también estuve en Twitch hace una hora y trabajando enfocadas, ¿no? Lo primero que tenemos que trabajar es el enfoque en organizarnos y ordenarnos, entonces, si quieres acompañarme, ahí a trabajar, trabajo conmigo se llama el programa, entonces, si quieres acompañarme, estoy ahí, una hora enfocadas, trabajamos 25 minutos enfocadas con una música linda, luego 5 minutos charloteamos, nos cuentas lo que estás haciendo, que te estás dedicando y ahí nos conocemos un poquito más y listo, luego se pasa la hora rapidísimo y lo más lindo es que logras resultados, que no sé, tal vez quieres leer, tal vez quieres escribir o quieres hacer algo de tu trabajo, entonces, te espero ahí y si quieres saber un poquito más de la membresía, manda mi mensajito. Bueno, mis hermosas, las quiero mucho, las amo mucho, nos vemos el día jueves aquí por Instagram. Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!